Para mitigar la ola de calor que azota la entidad, 41 municipios serán beneficiados con la entrega de líquidos y alimentos. Esto luego de que la Coordinación Estatal de Protección Civil lograra la declaratoria de emergencia por este fenómeno climático. En el boletín que emite la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Civil, 41 municipios del estado de Zacatecas ya fueron declarados para la onda de calor. Esto consiste en líquido y alimento. Estaremos prácticamente evaluando cuánto material vamos a recibir en esta semana y estaríamos entregando para los municipios. Protección Civil va a estar entregando y la onda de calor sigue, seguirá unos dos o tres meses más. El coordinador de Protección Civil comentó que a pesar de las fuertes temperaturas, hay probabilidades de lluvia para la próxima semana. Aunque éstas se registrarían en la zona noreste del estado. Para la próxima semana hay pronóstico de lluvia, lluvia por la tormenta tropical que se está formando en el Pacífico. Esto se estará presentando para el miércoles jueves con lluvia ligera moderada, principalmente en el sur y el noroeste del estado. La entrega de alimentos y líquidos la hará directamente la Coordinación Estatal de Protección Civil, ya que debido al proceso electoral en curso, se evita involucrar a los ayuntamientos. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, César Horta.